Corría la madrugada del 24 de mayo de 1996, transcurría tranquila, eso sí, hacía algo de frío. Era verano, pero parecía invierno. En un departamento de la colonia Polanco, allí se encontraba Enrique Álvarez Félix, el único hijo que había tenido María Félix, la doña. Para ese entonces Enrique tenía más de 62 años, a pesar de su edad, y a sus más de 62 años podía haberse dado el lujo Enrique Álvarez Félix de decir que había actuado en películas y telenovelas, y en todas había logrado sobresalir. Y lo hizo a nombre propio, con su talento. Había escrito su nombre con letras doradas en el imaginario popular. Había empezado en el 64, en una telenovela llamada La Vecindad. Y luego en La Mujer Dorada, Alma de mi alma, o Corazón Salvaje del 66. Así que en aquel mes de mayo, recién había terminado las grabaciones de la telenovela Marisol, esa misma que protagonizó junto a Erika Buenfil, Eduardo Santamarina, o Claudia Islas. Allí hacía el papel de Leonardo, en la novela Álvarez Félix estaba casado con Amparo. Un papel que interpretó Claudia Islas. Así que aquella siaga madrugada, cuando eran las 2 AM. De aquel 24 de mayo de 1996, el único heredero de María Félix, perdía la vida de un insuceso cardíaco fulminante. Así se iba Enrique Álvarez Félix, entre intentos de los médicos por reanimarlo, dejando atrás la huella de uno de los actores más enigmáticos del siglo pasado. Y cuando digo enigmático, lo digo con todo el sentido de la palabra. Pues dos días antes de cumplir los 20 años, la doña daba luz a su primer hijo, de su primer matrimonio. Y el niño nacía el 5 de abril del 34. En aquellos tiempos, ella era solamente María. Simplemente María. María Félix. Pues la fama y el dinero todavía no figuraban en su vida de ama de casa sometida a su marido. A un marido celoso. El viejo Enrique Álvarez a la torre. De cuyo nombre heredaría su hijo. Enrique Álvarez Félix. Por 3 años María. Y Quique. Como se llamaba Enrique Álvarez a la torre. Vivieron juntos. Hasta que los celos de Quique dieron al traste a la relación. El divorcio llegaría en 1938. Y ella pudo escapar para perseguir sus sueños frente a las cámaras. Llevándose al pequeño con ella. Y era que María siempre fue una mujer todo lo contrario a una madre normal. Todo el mundo la conocía por su capacidad para hacer llenar la pantalla. Y el temple con que definió su personalidad enigmática. Una diva tal tal. Que eclipsó todo lo que estaba cerca de ella. Y lamentablemente. Eso incluyó en alguna medida a Enrique Álvarez Félix. Quien fuera su hijo. Al punto de que este se fue primero de ese mundo. Que su madre. María simplemente no tuvo el tiempo de ser la madre cariñosa. Sin embargo hay una historia que oscurece más allá. De aquel papel de madre de María Félix. Y es que el pequeño Enrique. Después del divorcio. Se fue con su padre. Según contó el mismísimo Enrique Álvarez Félix. Su madre. Un día se lo llevó a escondidas. Literalmente. Llegó. Lo metió en un coche. Y se lo llevó a la Ciudad de México. Y su padre no se enteraría sino tiempo después. Desafortunadamente Enrique no pudo convivir mucho tiempo con su madre. Tras un año de vivir con ella en Ciudad de México. La doña tuvo una gran oportunidad laboral. De realizar 10 películas en España. Y decidió enviar a su hijo. A un internado en Canadá. En donde pasaría 12 terribles años de su vida. Eso quizá nunca se lo perdonó. A su madre Enrique Álvarez Félix. Cuando salió de aquel internado. Enrique solo tenía algo en mente. Ser actor. Yo recuerdo que yo quise ser actor por la nariz. Yo entré en un foro cinematográfico cuando tenía 9 o 10 años. En una película que se llama La diosa rollidiada. ¿Y cómo olió el foro cinematográfico? Yo me dije. Yo quiero estar aquí siempre. Anhelé y me gustó. No obstante. Su madre no estaba de acuerdo en este sueño profesional de Enrique. Inclusive le dejó de hablar durante 6 meses. Cuando supo que estaba listo para desarrollarse frente a las cámaras. Por eso lo hizo estudiar una carrera profesional de diplomacia. Y él lo hizo para hacerle caso a su madre. Pero en el fondo siempre supo lo que quería. Y eso era ser actor. Debutaría en el 64 en dos novelas fundamentales. La primera fue La vecindad y luego en una de Ernesto Alonso La mujer dorada. Y posteriormente se consagraría en una de las películas más representativas de Luis Buñuel. Titulada Simón del desierto. Así que desde su inmersión en la industria del entretenimiento. Enrique Álvarez. Sumó múltiples proyectos en la pantalla chica. Que hoy muchos recuerdan. Considerándolo entonces un personaje entrañable. Y digno de una buena biografía. Novelas como Rina. Como La Colorina. O Marisol. Son algunas de sus novelas más recordadas y famosas. O la película Los Caifanes. Fue uno de sus más grandes éxitos. No obstante. Durante sus más de 62 años de vida. Enrique Álvarez Félix. Vivió rodeado de rumores. Sobre todo aquellos que fueron de carácter sentimental. Y es que Enrique. A pesar de su buena apariencia física. A pesar de su talento linaje. Y buenos recursos económicos. Nunca se casó. Jamás. Pero si le propuso matrimonio a Ofelia Medina. Su coprotagonista de la novela. Rina. Si. Rina. Medina confesaría. Que unos meses después de la novela. Enrique me propuso matrimonio. Me dijo que por qué no nos casábamos. Que sería lindísimo. Yo le dije que sería algo halagador. Lo más grande que me han hecho en la vida. Pero yo no creo en el matrimonio. Decía Ofelia Medina. Así que su falta de parejas. Hizo que durante buena parte de su existencia. Los rumores sobre sus conductas y orientaciones amorosas. Nunca pararon. Incluso cuando parecía que el 24 de mayo de 1996. En un principio se creyó que había muerto. Relacionado con alguna inmunodeficiencia. Y era que Enrique literalmente parecía tener dos tipos de vida. En México era un actor consagrado. Mientras que en su otra ciudad favorita. Donde vivió. Nueva York. Mantenía un bajo perfil. Así que si aquella madrugada de viernes 24 de mayo de 1996. Arrebataba la existencia. De Enrique Álvarez Félix. Lo único claro. Conciso y verídico. Fue. Que su existencia. Fue mucho más. Que cualquier persona normal. Y fue ese divo. Hijo de esa diva. Y que como paradoja de esta historia. Sobresalieron ambos. En todas las actuaciones que hicieron. Así que si para algunos. María Félix eclipsó literalmente a su hijo. Para otros Álvarez Félix. Brilló con luz propia. Al punto. De que se fue de este mundo primero. Que su madre. Así que si quieres saber más. De esta estrella. Que ocupó un lugar entrañable. En varias generaciones. Que lo vieron actuando en telenovelas. El único hijo de la doña. Enrique Álvarez Félix. Así que siéntate. Relájate y disfruta. Porque somos 007 Ernie Vídeos. Tu mejor opción. Y gracias por preferirnos. Recuerda que cada día somos más. Y que tú eres nuestra estrella. Mis estrellas. Y no se les olvide. Suscribirse, compartir y darle like. Mis estrellas. Enrique Álvarez Félix. Enrique Álvarez Félix. Nacería en Guadalajara de Jalisco. Un 6 de abril de 1935. Fue el único hijo de la actriz María Félix. Y su primer marido. Enrique Álvarez. Enrique Álvarez. Nacería en un tiempo donde María Félix era simplemente María. Y no precisamente como la novela. Sino como una mujer. Común y corriente. Ama de casa. Y sujeta a su marido. En un lapso del momento. Y del tiempo muy conservador. Era la época de la famosa generación silenciosa. Esa misma que los sociólogos. Sitúan entre 1928 y 1945. Todos los nacidos. En esa etapa de la historia. Recibían el nombre de silenciosos. Por no manifestar opinión alguna. Ante los acontecimientos mundiales del contexto. Donde crecieron. Sobre todo los políticos. Por temor a que fueran considerados por la historia. Como un grupo conflictivo. Así que en aquel contexto. Tan conservador. Y silencioso. Nacería Enrique Álvarez Félix. Así que la vida de Enrique. Fue en una parte privilegiada. Y en otra parte trágica. Gracias. Al creciente éxito de su madre. En las pantallas de cine. Toda ella pudo darle una vida. Con todos los lujos. Todo lo que el chico necesitara. Dinero, ropa. Mandarlo a estudiar a Europa. Y todo lo demás. Todo lo que el dinero podía comprar. En pocas palabras. Pero lo único que no pudo comprar. Fue el cariño y los sentimientos de una madre. Que alejó a su hijo. De su padre. Familiares. Y sobre todo de su país. Mandándolo a estudiar al extranjero. Algunos cuentan. Que la decisión de mandar a Enrique a Canadá. Por 12 años. Fue la oferta que María recibió. Para hacer 10 películas en España. Lo que le hubiera imposibilitado. De atender al joven. Otros señalan. Que quizá. Apuntaba a reformar. Algo que ella no aceptaba de su hijo. Y era ciertos ademanes. Y gestos. Cuenta la historia que un día María Félix sorprendió a Quique. Al pequeño Quique de niño. Jugando con su ropa. Y con un collar de perlas. Obsequiados por el legendario cantante Agustín Lara. En aquel momento. Era la esposa de Agustín Lara. Y al ver a su hijo. Jugando con sus prendas. Y con su collar puesto. Se ofendió tanto. Que incluso. Llegó a maltratarlo. Y eso provocó que Agustín Lara se interpusiera. Desde entonces. La relación entre madre e hijo. Fue por decirlo así. De alguna manera profundamente complicada. Por un lado. Ella aseguraba amarlo. Y ambos viajaban por el mundo. Como una familia unida. Por el otro. También se oponía firmemente. A muchas de sus decisiones personales. Como seguir sus pasos. En el mundo de la actuación. Por eso primero Enrique. Tuvo que cumplir la cabalidad. Con la orden. De estudiar una carrera profesional. Graduándose en ciencias políticas. Y de diplomacia en la UNAM. Así que siguiendo los deseos de María. Pero en lugar de ejercer en esta materia. Decidió seguir su sueño. Frente a las cámaras. El debut para Enrique Álvarez Félix. Llegó a sus 30 años. Con la película Simón del desierto. Dirigida nada más y nada menos. Que por Luis Buñuel. A partir del pedigree de su debut. A Enrique nunca le faltó trabajo. En todo tipo de papeles. Tanto para cine y televisión. Siendo más querido. Por sus papeles en telenovelas. Y recordado entrañablemente. En los 70 y 80. Con novelas como Colorina. Y de pura sangre. Clásico soy del mundo de las telenovelas. En los cuales. Tuvo papeles muy relevantes. Enrique Álvarez Félix. Sin embargo. Él. Se iba a Nueva York. Y allá. Era todo lo contrario. Tenía un apartamento. Y tenía un perfil demasiado bajo. Prácticamente que podía pasar irreconocido. Irrelevante. Así que esa fue la paradoja de su vida. Un actor de prestigio. Para América Latina. Para México. Y en la ciudad de Nueva York. Uno más. Por eso se habló tanto de sus gustos amorosos. Algo que él siempre negó. Fueron sus orientaciones y gustos amorosos. Por personas de su mismo género. Una de sus más queridas compañeras. Fue Ofelia Medina. Con quien protagonizó la novela Rina. En el 77. Y no solamente fue ella. Ofelia Medina. Sino también Yulisa. Fue una gran amiga de Enrique. Incluso llegaron a hablar cosas personales. Por eso cuando estaba entrado. Ya casi en los 50 y 60 años después. Enrique Álvarez Félix. Optó. A pesar del constante interés de los medios. Por su vida privada. Prefería llevar su carrera con estricta profesionalidad. Un mayor Enrique Álvarez Félix. De más de 62 años. Apartado de los rumores. Y el chisme de la farándula. Tanto lo extrañaban los titulares. Que se llegó a afirmar que había perecido. Incluso él tuvo que salir a desmentir aquella noticia. Con la edad también llegó una mejor relación con María Bonita. Con su madre. Ahora que él era también un actor probado. Y querido por el público como su madre. Incluso ella llegó a aplaudirle en sus funciones de teatro. Ambos viajarían juntos por el mundo en varias ocasiones. La última producción de Enrique logró terminarla. Y fue la novela Marisol. Por eso en mayo de 1996 se encontraba ya de descanso. Con la misión cumplida. De haber hecho de la novela Marisol. Una de las más recordadas. De finales de la década de los 90. Tras el rodaje se retiró a su departamento. Para tomarse unos días de descanso. Y los tenía bien merecidos. Cuentan noticias que aquellos días. Que en una noche sintió una molestia en la garganta. Y llamó por teléfono a su médico. Quien le escuchó quedarse sin aire. Mientras hablaban. Inmediatamente. Al notarlo de esa manera. El galeno envió ayuda para intentar salvarlo a unos paramédicos. Lo intentaron varias veces reanimarlo. Lamentablemente aquella noche Quique. Enrique Álvarez Félix. Perecía a la edad de 62 años. Por una desconocida afección cardíaca. María Félix en aquel momento se encontraba en París. En la ciudad luz. Cuando recibió aquella terrible noticia. Inmediatamente tomó un vuelo rumbo a México. Para dirigir personalmente las honras. Y darle la última despedida a Enrique Álvarez Félix. Eso sí. Siempre se le vio con el temple inquebrantable que la distinguía. Pero innegablemente adolorida. Aquella pérdida tendría un gran impacto. En la vida de la actriz. Enrique se había ido. Primero que su madre. Como para hacer más grande el mito de la doña. Ese mismo que se convirtió en leyenda. Y que esa leyenda finalizó en abril del año 2002. Cuando a los 88 años. En la ciudad de México. Esa misma ciudad que le había dado. Tanta fortuna. Y gloria terrenal. A María Félix. También la veía partir. Y ese fue el fin. De Enrique Álvarez Félix. Un niño al que se lo llevó la madre. Sin decirle nada al padre. Que se convirtió en estrella. Que vivió con luz propia. Pero que indudablemente siempre estuvo a la sombra. De la doña. De María Félix. Y esperamos que les haya gustado este interesante video. No sin antes decirles gracias por preferirnos. Y recuerda. Que cada día somos más. Y que aquí ustedes son mis estrellas. Mis estrellas. Esas que tanto quiero, sueño y sé que ellas me quieren a mí. Que Dios los bendiga. Que Dios los bendiga.